A día de hoy nosotros no estamos abiertos a una moción de censura, pero si estamos abiertos a que nos expliquen qué quiere el Partido Socialista y por qué propone una moción de censura, bueno, a lo mejor hay que valorarlo o no, que nos lo expliquen. De momento nosotros no estamos dispuestos a una moción de censura, tenemos un pacto sólido de gobierno con el Partido Popular, pero si es verdad que el Partido Socialista quiere hacer una propuesta de moción de censura, que la haga, que la haga, que lo sepa la ciudadanía, que lo sepamos nosotros los primeros y que lo sepa la ciudadanía los primeros también, que la haga.